¿Qué haces? ¿Oscuras? Es que se da algo es libre, pero puedes entender las universidades. No puedes entender. ¿Hoy has encontrado algo? Ah, no, no, no. Está todo completo para esta noche, no hay ni un hueco, ni diciendo tu nombre, no hay manera. Eso mismo me han dicho en el hotel, ¿sabes? Que estaba todo completo. Pero es que no me querían dejar usar el teléfono. Les he dicho que me dejaban usarlo, que me quedaba a dormir ahí, en el suelo de la reflexión. No es mal que haces, porque solo tú. Sí, pero no suelo hacerlo, en menos hasta las horas de la noche. Pero es que, o sea, encima no sé qué le ha pasado el teléfono. ¿Has perdido la tarjeta así? O sea, no lo sé, los contactos, también todos, me he quedado sin batería. Una mierda, pero bueno. Ya, que putada. Ya. Pero por suerte tenía algunas pájaras blancas. Ah, no sé. Oye, ¿no te he despertado, no? No, no sé, estaba aquí, estaba trastando por casa. Si necesitas llamar a alguien, pues dice mi teléfono. No sé, aquí no conozco a nadie en Madrid. Ah, ¿no conozco a nadie? No, no, no. Solo a mí. Sí. Pues te quedas aquí, entonces. ¿Aquí? Sí. Bueno, ¿te importa dormir en el suelo? No, hombre, no, no, claro. Sí, me he acostumbrado a dormir en los papás. ¿Vas a dormir en el suelo? Nada, gracias. Sí, pues siéntate. ¿Te apetece algo para...? Eh, ¿qué va, qué va? No, no, no. ¿Tengo la... ¿No quieres sumar nada? No, no, no. Tengo la típica un poquito revuelta. Ah, vale. No, no, no. ¿Bebe? Pues es que no te quiero molestar, ¿no? No, no me molesta. Bueno, pues una cerveza. Ah, no, la típica revuelta va muy bien. Bueno, ayuda a sentar la barriga así, la cerveza así. ¿Está bien? Ah, me la tenemos. Gracias. ¿Qué haces aquí, Madryn? Tengo un casting mañana. ¿Un casting? Sí, para una peli que se ruedas más que viene. Vaya, me has tenido que sumar una tarde, Juan. Sí, claro. ¿Y por qué me besamos? ¿No tenía la sota cerveza? No, pero yo tengo sed, me bebo agua. Ahora no puedo beber alcohol. Por la medicación de las piernas. Sí, sigo tomando medicación, porque aún pasan más de 10 años. Claro, claro. En fin. Mola el tisito, ¿eh? Como... rústico. No, vintage. Se lleva ahora mismo muchísimo lo vintage. Mira, está la ópera así... Apuesto a que tu casa de Los Ángeles de 400 metros cuadrados es mucho más rústica y bonita. Bueno, con 250. Sí, porque mi casa de Los Ángeles de 450 metros cuadrados es la de Angelina. Allí viene a Yorique, perdona. Sí, viene a la misma calle, entonces es pelín más pequeña que la mía. Pasa 450 metros cuadrados, seguro que es más rústica que la mía. Bueno, bueno, pero lo que se sabe es que se echa mucho menos esto de Madrid. Lo de la gente, las cañas, el meliol, el bocata de calamares, que más le encanta. Porque hacía mucho que lo venía de Madrid. Pues bueno, hacía tiempo, sí, desde antes de ir a Perú. A Perú. Me hubiera encantado ir, pero la verdad que en Serie de Rueda es un poco complicado. Bueno, claro. Pero bueno, que yo estuve en el Valle del Mataró, vamos, de misión humanitaria. Ah, misión humanitaria. ¿Cómo Andelina, no? ¿Cómo Andelina? Pues fíjate que lo puso de modelo como han sido todos los demás detrás. Ya, bien, ya. Sí, sí. Es el manitario. Sí, estoy ahí en el Valle del Mataró, no sé si te suena. No, el Mataró es el Marcelo, ¿no? Qué gracia que lo eres. El Valle del Mataró. Es famoso por el mate burilado. Qué bien. No te suena, ¿no? Ya, es que precisamente lo que tienes ahí encima es el mate burilado. Esto. Ah, el mate burilado. Sí, esto es el mate burilado. ¿Me lo regalaste tú? Claro. ¿Que me lo mandaste desde Perú? ¿Te lo mandé desde Perú? No, no lo mandaste, pero es de Perú. Pues no fue muy baratito el paquete, ¿sabes? Bueno, tú tienes dinero, te lo puedes permitir, ¿no? Me encanta. Con sobra porcho que... Es delicioso. Me alegro que te gustas, ¿eh? ¿Qué tal el viaje? A Perú, bueno, pues... No, no, quieres ir a aquí. Has venido en un viaje, ¿no? Desde Los Ángeles. Te preguntaba por el... Ah, bueno, bien, normal, sí, nada. O sea, bueno, sí que tenía un problema como una persona, pero bueno, un tío que de repente me ha reconocido y estaba ya hablando por teléfono con mi mujer, con Elena. Y entonces se encontraba que tiene un autógrafo que tiene un autógrafo y se lo ha puesto pesado y no paráis, que tú, coño, casi le pego ahí una hostia, pero bien, bien, bien. Oye, ¿qué más? Bueno, claro. No sé si... Bueno, también estas historias, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a mí, fíjate, a mí luego estas historias me gustan porque es que las escribo ahí en mi diario y, no sé, me gusta ahí ponerlas... ¿En tu diario? ¿Hm? ¿Te escribes un diario? Sí, tengo un diario. ¿Ah, sí? Sí. Vaya. ¿Uno que tiene disciplina para escribir un diario? Bueno, es que no lo hago por disciplina, lo hago por necesidad. Ah, bueno, claro, así luego puedes leerlo, ¿no? Y así puedes saber cuántas sentiste cada momento de tu vida. Sí. Oye, ¿nunca tarde para empezar uno? ¿Hace mucho que lo he escribido? Desde que era pequeño, sí. Sí, empezé a escribirlo todas las noches y la verdad que se ha convertido en un hábito, ¿sabes? No sé, es como... ¿Cómo terapéutico? Pues, me ayuda, me ayuda a ordenar mis ideas, sí. ¿Y cómo va a empezar la entrada el día de hoy? Pues eso depende de cómo termine la noche. Me dan ganas de ir a escribir un diario también. Oye, pues mira, si tú escribes algo bueno sobre mí, yo voy a escribir algo bueno sobre... ¿Qué te parece? Vale. ¿Está todo hecho? Vale. ¿Nos vamos a dormir? Sí, sí, es tarde, no, tampoco te quiero molestar, ya... Que no me molestas, de verdad, que no me molestas. Que no, que no, que no, que no, que no tengo que me dejas aquí, quedarme en casa. La verdad que es un favorazo que te esté haciendo, pero me puedo quedar aquí un razonar, a mí no me importa. Ya, pero... No tengo nada de sueño. Bueno, eso tendría que me drogar mañana, pero bueno. Y eso, mañana, ¿por qué? Bueno, tengo una reunión. ¿Una reunión? ¿De trabajo? Tengo un productor. ¿Un productor? Oye, que dinero en abuela, ¿no? Es por una obra de teatro que estás escribiendo. Ah, ya, escribes ahora. Sí. Oye, se lleva mucho todo esto de los actores ahora que escriben, horas de teatro. Sí, muchísimo. Ajo León, no sé, muchos se ponen a elegir a escribir sus propias obras. Sí, pero como un poco de papeles para elíticos no hay, pues claro, tenemos que hacer otra cosa. Ya. Bueno. ¿Dejaré descansar? Sí, descansando. Sí, sí, además el viaje es largo, o sea, desde Los Ángeles hasta aquí, aquí es largo. Pues espero no despertarte, ¿eh? Despertarme no. En mitad de la noche. Porque grito de dolor. Vuelve bastante, a pesar de que haya pasado más de diez años, vuelve bastante. Ya, ya, hombre. No sabes qué, que es que yo duermo como un tronco, o sea, es que puede caer una bomba, que es que ni me despierto, tío. Nah, no te preocupes. Oye, tío, ¿tienes comido la nevera? Si tendrán mitad de la noche. Ah, esto es una nevera. Es, es, pequeñita, es así. Claro, la que es pequeña, pues eso es, la nevera tiene que ser peca. Claro, pega con todo el piso, muchísimo, claro, 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 sí. Es de este garnetelial, ¿no? Qué majo es lo de la mierda. Sí, es que bueno, como tengo bastantes accesos por lo de la silla de ruedas, pues tengo que echarme crema, y claro, pues al final los de la mierda me mandaron este regalo. Nada, es que eres tiente, viste, la mierda total, píjate. Bueno, es amarilla, el amarillo trae un poquito de malfario a los ángeles, pero bueno. Ah, pues yo no soy actor, así que el malfario te lo llevas tú. En fin, te lo puedes calentar en el microondas, es pasca, vamos, te gusta la pasta fría. Me encanta fría. ¿Y ahora cómo es fría entonces? Pues, eh, genial. ¿Y no sé si el tema se ha reducido como? Nada, nada, está todo perfecto. Vamos, ya con que me dejes la casa, yo, vamos. Pues que descansen entonces. Igualmente. Oye, espera. Bien, sí. Una cosa, ¿sabéis si hay alguna farmacia cerca? ¿Una farmacia? Sí, para seguir a comprar cepillo de dientes, pero me he olvidado. ¿Qué no vas a salir de esta casa? ¿Qué acabas de decir? ¿Qué no vas a salir de esta casa? Vivo al menos. La única que está cayendo no vas a salir a mojarte, ¿no? ¿Otra vez mojarte? No, es que necesitas. Sí, además que no tienes toalla, me estoy secando con papelitos. Ya, después de tomar el empapador si lo necesitas. No, 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 un empapador ya, no, eres demasiado generoso. ¿Qué es lo que necesitas hacer entonces? Un cepillo de dientes. Pues yo tengo cepillos de dientes. Pues, ¿dónde? ¿Te ayudo a buscarlo? No, no hace falta que me vayan, yo les voy a buscarlo, yo no sé dónde están. ¿Por qué quieres que te lleguen entre mis cosas? Ya, pues. Ah, bueno, pues entonces. Mirad, todos los recorros, preparándolos. ¿Tienes cepillos de dientes y una bolsa de basura? Ya, vale, ya, vale, bien. ¿Qué color quieres? Eh, no sé, el primero que tengas me da igual. ¿No te puede dar igual? ¿Tienes que decirme un color de dientes? No sé, ¿por qué tienes tantos cepillos de dientes? Pues porque voy a dentizar a veces a la noche cada vez que voy me dan dos, esos son cuatro cepillos de dientes a la noche. ¿Qué color quieres? ¿Qué color quieres? ¿Por qué no los usas? ¿Por qué te muevo eléctrico? ¿Me entes el color? O sea, eso es un desperdicio de cepillos, ¿no? No, no es un desperdicio, pero si tienes un color de dientes, ¿o qué color quieres? No sé, Bruno, el azul es el mismo. ¿El azul? ¿Quieres el morado? Es ese mismo, el morado. Párate con los colores, por favor. ¿Quieres morado? Bueno, si me lo sé si niñas, no puedo ver los colores de morado. Y ya está. Nada, gracias. A mí me tiene un azul aquí también. ¿Ves? Mira, te lo dejo, si tienes uno, para cada vez de la semana. Eh... A ver, no he planeado quedarme tantos días aquí en tu casa, o sea, que con una hora sobra. Bueno, o sea, tú no podrás salir a quedar aquí. Hombre. Bueno. ¿Puedo ir a la parte de los dientes? Sí, por favor. ¿En la fondo, no? ¿A la derecha? Sí. ¿En la fondo, a la derecha? Sí. ¿En la fondo, a la derecha? Bueno. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Y tú? Claro que no. Yo no me quedé dormido a propósito, Bruno. Pero cogiste el papel. No digas eso. Cuando te quitaste de medio a la competencia fuiste y cogiste lo que querías que hiciera. O sea, después de ofrecerme el papel y de fallarte yo no podía presentar marcas y no cogerlo. Pero me fallaste a mí. A tu compañero. A tu compañero. A tu compañero. No tengo razón de elegir. Pues lo siento. Yo sí. Cuidado que te dejas esto. ¿El qué? Tu diario. No me lo puedo creer. Eres un psicópata. ¿De dónde has sacado eso? ¿De dónde crees? Sí. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Eres un diario. ¿De qué? De mi privacidad. Sí, mi diario. Todo lo que hay aquí escrito, Bruno. No, tu diario lo tienes en la mano. Todo lo que hay aquí escrito. Lo que hay escrito cuando el... No, no voy a justificar lo que he escrito en mi diario. Un punto desconocido. No soy desconocido. Yo te conozco perfectamente. No. ¿Te puedes leer? No voy a leer nada, Bruno. ¡Esta es mi vida! ¡Es mi vida! ¡Es la vida que tú me quitaste a mí! No es un desgracia. No es un desgracia. No es un desgracia. No es un desgracia mucho antes de aparecer con esta casa. No es un desgracia. iHeijimo. 3 4 Esta es la suepoca. Están teniendo las drogas, ¿no? ¿Qué drogas? ¿Qué dices? ¿Puedes leerla? Puede ser. Estar está tan, tan cansado y tan nervioso que... ¿Puedo dormir con un porro? ¿Puedo dormir con un porro? ¿Puedo dormir con un porro? Le di dos caladas. ¿Y luego te quedaste dormido? A mí no me pasan. Pues la perfección es la superparada. Supongo. Pero supongas. ¿Estás bien? ¿Dónde está? Debajo de la lámpara ruta. ¿Qué lámpara? Hay muchas lámparas. Que me pases mi teléfono. No soy tu criado. No sé ni quién eres. Es el problema de mezclar las drogas con el alcohol. Y distorsiona la gría. No lo voy a creer. Una putera. ¿Y en cojones la has echado a la cerveza? Es tu problema, Carlos. Quienes que me asesinado predecible. ¿No crees lo que eras que nos vimos? Es decir, tengo que acordarte esa vez que nos vimos. Esa obra de teatro de mierda que hiciste. Que fuimos a verte, mi madre y yo, a la puerta del teatro. A saludarte. Y cómo te riste en mi cara. De ahí es borracho, yo qué sé. Es tu excusa para todo. Borracho, pues nada. Si tengo que violar a alguien. Si tengo que dejar que alguien le atropelle. ¿No? ¿Qué dices? Sí. No entiendo el término. ¿De verdad piensas que fue mi culpa? Ya no me quedé dormido a propósito. No. 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 No es verdad si me pienso ir. Si te sacas a este, yo te odio Va, también hay que dispararme ¿En serio? ¿Se retoma a ti? No tienes poder sobre mí No, claro que tengo el poder No lo tienes Sí, sí que tengo Por tu culpa ¿Por qué es mi culpa, joder? ¿Por qué es mi culpa? ¿Por qué no es culpa de los que van conduciendo De los que te convocaron al casting? No sé ¿Por qué no tienes que hacer? ¿Se acabaron de hacer una rata en aquel tipo? Sí, vas a sacarme de hacer una rata en aquel tipo Me lo debes Eso no es culpa A mí no me deja por ti, ya, vamos Yo no puedo Yo no puedo mover Yo no puedo saber Ya hay que mejor una pistola Yo también ¡Mírame! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Por tu culpa ¡Cálmate! Y claro, me voy a calmar Me voy a... Me voy a... Me voy a... Burlado Me voy a burlado Pero además se van a terminar ¡Mmm! Mucho mejor ya Deja... Deja el arma encima del arma, por favor Pensaba que dispararte era la única opción que teníamos ¡Por favor! Y que tenías solo sonar las súplicas también ¡Súplicas! ¡Súplicas! Te susto el arma Y la dejas ahí y haré lo que me pierda De verdad ¿Sí? ¡Sí! ¿Se la dejo aquí? ¿Se la dejo aquí? ¿Sí? ¿Me vas a hacer matar? ¿Pero eso es lo que quiero? ¿Se la dejo? Sí, sí, puedes matarme No tienes por qué seguir una obra de teatro Puedes ser tú mismo Puedes dejar la bebida Puedes seguir adelante con tu vida Solo tienes que hacer los últimos que mataron Y seguir adelante con tu vida Un saludo Un saludo Todo ¿No? ¿Qué haces, Bruno? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hora hay? ¿Qué ha pasado? He quedado dormido. ¿Cuánto tiempo me he quedado dormido? ¿Qué haces? Tienes que matarte tú. ¿Estás muy mal? ¿Por qué pasa, Bruno? Sí. ¿Tienes miedo? Yo te tengo miedo. Sí, es eso. Sí me tienes miedo. Se ha llevado muchas horas aquí. Ha habido muchas ensalamos y vomitación. Me tienes miedo. ¿Cuándo vas a pasar a la acción? Me vas a disparar. No, me vas a disparar todo. ¿Sabes? Mira, te estoy estudiando. Sí, te he estado estudiando. Y mi conclusión es que eres un pirano sádico que abusa de los géneros. Sí. 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 No sé, si es un lugar... ¿No quieres saber tus inseguridades? No, no te lo has visto. ¿Y si no hablamos y te callas? ¿Qué es lo que quieres que te ayude? Sí. Nadie te va a echar de miedo en este sitio, tampoco diga de casa que tengo. Estás solo en la vida, Bruno. Solo. Solo estás tomando. ¿Eh? ¿Dónde está tu madre? No, 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 no. ¿Quieres? 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 Es el errore. Están jugando con Viro toda la noche. Esa es la que tanto le digo, jugando conmigo. Duele, ¿verdad? Tranquilo, ya tendré las noticias cuando publique mi obra. Será saber todo. A ver si es un éxito. No, no va a ser. Adiós, Carlos. Adiós. 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 Adiós.